El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la nieve, un perfil a sombra, una paz en el entero. El amor es un suave rumor que se acerca, un libre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, después un quizás, una ver, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas, y temes, y te dejas de llevar, y te mueve por dentro, y te hace ser más, y te empuja, y te mueve, y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te levanta, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar para sentir que te quemas, te visuelve, te evapora, te destruye, te crea, y te hace viajar, y te hace viajar, en el filo del tiempo, remontando los ríos, de mil universos, y te lleva a la gloria, y te entrega a la tierra, y te mira, y te ve, y piensa, y piensa. Y de pronto el amor, es la luz de una llave, se empieza a apagar, y se va, y se apaga, es la isla pequeña, perdida en la nieve, una gota, un noce, una mancha, una esfera, el amor es la hoja, caída en la tierra, y punto en el mar, una bruma que espera, y pelo en el alba, un sol que se ve, y porque un segundo, y ya no, una queja, el amor va bajando, del daño, del daño, con las manos cerradas, y el paso cansado, te pregunta quién eres, para hacerte saber, que apenas te conoce, que qué quieres de él, el amor te hace burla, te ríe de ti, mientras tú sigues ciego, sin saber qué decir, y deseas seguirle, y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error, y el amor desbaraja, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra, y te hace ser ese, que tú no quisieras, y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda, y te arroja de luces, al último infierno, arrancándote el alma, guisándote el cuerpo, y te ahogas de ansia, de volver a la nada, y de pronto se para, y te ve, y te apiaba, guisándote el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, Gracias por ver el video. 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 Gracias.